Los detalles son algo muy lindo, que se logra con poco dinero. Vale más un regalo sencillo, si se lo hace un amigo sincero. Los regalos que valen millones, el que es pobre jamás puede hacerlo. Pero con un ramito de flores, se ha ganado la dicha y el cielo. Por ejemplo un cariño sincero, se disfruta por otras razones. El que es pobre y no tiene dinero, también sabe alegrar corazones. Él lo logra con otros detalles, que en la vida son mucho mejores. Así es mis amigos, es muy importante ser rico, pero es mucho más rico ser importante. No se ofendan por lo que les digo, porque solo es la pura verdad. El dinero en la vida es bonito, mas no siempre es la felicidad. Por ejemplo un cariño sincero, se disfruta por otras razones. El que es pobre y no tiene dinero, también sabe alegrar corazones. Él lo logra con otros detalles, que en la vida son mucho mejores. Él lo logra con otros detalles, que en la vida son mucho mejores. No.